Por sobre todo te agradecemos también ya por hablarnos un poquitito acerca de esto, que es realmente nuestro, el día de la mandioca, algo que consumimos de manera diaria aquí en Paraguay, así que buenas tardes. Muy buenas tardes Fiona, para vos, para tu gran audiencia, y efectivamente creo que es un gran logro y un gran reconocimiento, un producto tan noble, de tanta tradición, un producto arraigado en nuestros valores culturales. Realmente desde el Abasto Norte nos sentimos muy, pero muy contentos de haber dado nuestro, de haber aportado, digamos, nuestro granito de arena a que esto se pueda lograr. Primeramente desde la Senatur tuvo su reconocimiento y ahora ya en la Cámara de Diputados declarando a la mandioca como de interés nacional y cultural. Yo pienso que realmente los pueblos deben destacar sus tradiciones, sus valores, y creo que este es un reconocimiento muy justo a un producto, no solamente que significa sustento económico, de muchísimas familias campesinas, sino sobre todo de ser un producto que está en la mesa de todos los paraguayos y de muchos incluso todos los días. Entonces me parece que es lo que corresponde y en Abasto Norte ya hace muchos, muchos años hacemos un gran evento, una recordación para darle su lugar a este producto y justamente hoy con mucho orgullo, ya con una fecha específica, llamándole el Día Nacional de la Mandioca al 9 de noviembre. Y realmente es un alimento sumamente noble porque nosotros comemos la mandioca con empanada. A veces hacemos incluso la empanada de mandioca, podemos hacer la mandioca frita. O sea, realmente muchísimos alimentos distintos con la mandioca, usar como acompañamiento con un rico tallarín, por ejemplo. Así que es realmente grato saber que se hace este reconocimiento desde la Cámara de Diputados que ya tenemos una fecha como lo es el 9 de noviembre de este Día Nacional de la Mandioca. Pero por sobre todo también, don Jorge, recordar un poco cuál fue la participación que tuvo el Abasto Norte en todo esto porque en parte fue iniciativa del Abasto Norte. Sí, efectivamente es así. El Abasto Norte desde su misma apertura está marcando los elementos claves, los productos principales que hacen al sustento del país, que hacen a la economía primaria del país. Hacemos mucho hincapié en el tema de la yerba mate, que le damos toda una celebración cuando es el Día de la yerba mate. Lo hacemos también con la mandioca desde nuestros mismos inicios. Y justamente producto de esto, este jueves próximo, el jueves 9 a las 8 de la mañana, hay un gran encuentro en el Abasto Norte, donde le damos incluso participación a niños de diversos colegios que presentan recetas, hacen productos, todos con mandioca. Se hace una gran celebración, se invita incluso a autoridades. Y se hace un lindo día festivo justamente para recordar y para darle su lugar y su destaque a un producto tan noble, tan nuestro y tan próximo a nuestras tradiciones como es la mandioca. Y ahora que ya está hecha esta invitación, Jorge, lo único que queda es ir realmente al Abasto Norte porque no solamente vamos a tener la presencia de estos chicos que nos van a estar comentando distintas recetas en las que utilizamos mandioca, sino que me imagino que también vamos a poder hacer la degustación de diferentes preparados porque estamos de repente muy acostumbrados a la mandioca frita, la empanada de mandioca. Pero yo también quiero saber si es que hay realmente nuevos preparados, nuevos alimentos como para que podamos conocer también ahí en el Abasto Norte este jueves 9 de noviembre. Sin duda va a ser así, Fiona. Pienso que va a ser imperdible. Estamos esperando mucha gente porque va a haber muchas sorpresas y realmente va a ser para poder pasar una muy linda mañana celebrando algo tan nuestro, tan propio como es el Día Nacional de la Mandioca. Así que desde el Abasto Norte nos sentimos muy honrados de haber aportado nuestro pequeño granito de arena para que esto hoy se haya logrado. Y creo que los paraguayos tenemos que estar muy, pero muy orgullosos de nuestros valores autóctonos, de nuestras tradiciones, realmente de lo nuestro y saber celebrar, saber festejar y darle sobre todo el lugar que se merece. Ahora, don Jorge, tengo entendido que va a haber también una premiación al mejor productor de mandioca. ¿Qué es lo que van a tener en cuenta como para que una persona salga galardonada? Se establece un jurado que hace una evaluación del producto, tamaño, calidad, condiciones. Hay un jurado muy serio que justamente va a dictaminar cuál es el mejor productor para darle el premio correspondiente. Es una premiación que venimos haciendo hace varios años justamente para trabajar y tratar de mejorar las condiciones y la calidad de este producto tan pero tan nuestro.